Hey amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Make It Fun. Esta semana traigo como proyecto este juguete tipo ratoncito para que lo cuelguen en el gimnasio o árbol para su gato. Nuestra frase para la semana es, si no arriesgas un huevo no obtienes un pollo, así que arriesgate y haz las cosas. Y recuerda siempre amar, respetar y proteger la naturaleza. Los componentes para nuestro juguete tipo raton son, un ping pong, cuerda o cabuya, una tapita cónica, en mi caso yo voy a sacarla de este frasco, de mostaza, voy a sacar esta tapita y es la que voy a utilizar para el proyecto. Y materiales varios como, pegamento para madera o papel del blanco, silicona, hilo caucho, unos cascabeles, pincel y un par de plumas. Y empezamos, primero comenzaremos tomando el extremo de la cuerda y pasándolo a través del agujero de la tapa de forma cónica. Luego de que tenemos nuestra cuerda atravesada, simplemente vamos a tomar la cuerda, hacerle un pequeño nudo para que no se nos vaya a salir de nuestra tapa y ajustarla aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tomaremos nuestro ping pong y vamos a pegar esta tapa a este ping pong de esta forma, para que nos quede de esta forma, con el uso de la silicona. Podemos tenerla previamente caliente. Ya regreso con ustedes para ver cómo nos queda. Listo. Ya tenemos nuestra tapa adherida al ping pong. Ahora vamos a proceder a enrollar esta cuerda alrededor de todo este elemento, hasta finalizar en este extremo. Para hacer el pegado de la cuerda, pues vamos a utilizar nuestro pegamento blanco, con el uso de un pincel. Y ya después de que tenga realizado este paso, mostraré cómo va quedando y continuaré con la explicación del proyecto. Ya llevo enrollado este tramo de cuerda. Ahora, como es un juguete tipo ratón, vamos a hacerle las orejitas. Aquí bastará simplemente con tomar la cuerda, hacer un arrollamiento de este tipo, pegar y hacer otro arrollamiento de este estilo aquí y pegar para que nos quede más o menos de esta forma. Entonces, voy a proceder a hacerlo y ya les voy a mostrar cómo nos queda este paso. Bien amigos, después de realizar el procedimiento, aquí podemos ver cómo quedan las orejitas de nuestro batón. Sencillamente yo lo que hice fue coger una porción de cuerda de cabulla, doblarla y enrollarle alrededor hilo. Como se pueden dar cuenta, para mi caso utilicé hilo negro. Ustedes pueden utilizar hilo blanco para disimular un poquito más, que no contraste tanto los colores. Y vamos a proseguir con el enrollamiento de nuestra cuerda alrededor del ping pong. Ya les muestro cómo queda. Bien amigos, aquí hemos llegado a un punto donde ya necesito colocar mi hilo caucho para sujetar el juguete al gimnasio del gato. Para eso, entonces voy a hacer un pequeño nudo alrededor de la cuerda con el hilo caucho, un hilo ciego para que no se nos vaya a zafar. Y luego, más o menos buscando el punto de equilibrio de la figura, ya que aquí va a llevar pluma, está teniendo un pequeño contrapeso, pero más o menos es la idea. Y ahora que ya lo tengo atado, voy a continuar con el enrollamiento normal que venía haciendo con el ping pong. Y bien amigos, acá ya tenemos el proyecto casi terminado. Ya enrollé la cuerda alrededor del ping pong, de nuestra tapa. Ustedes preguntarán, para qué les recomendé el pegamento de madera o de papel. Sencillamente es para tener un mejor terminado, una mejor adherencia de la cuerda al ping pong. Yo en mi caso, lo hice con silicona, de pistola, pistola de pegamento, pues para que tuviera la oportunidad de mostrarles el video terminado, el producto y no esperar varias horas esperando a que el pegamento se seque. Bueno, igual va a tener un efecto similar. Ahora, ustedes van a proceder a pegar las plumitas aquí en la parte trasera de nuestro ratoncito para hacerlo más llamativo para nuestro gato. Vamos a hacer una pequeña perforación en el ping pong, vamos a pegarlas y ya veremos cómo nos va quedando finalmente nuestro proyecto. Y bien amigos, aquí ya tenemos nuestras plumas pegadas, la colita al ratón. Esto se hace para que el juguete sea bastante llamativo para nuestra mascota, para nuestro gato. Entonces, pues yo le puse plumas, igual ustedes le pueden poner una tirita, un cordoncito para simular la cola del ratón. Yo lo hago como les digo, con el motivo de que sea más llamativo para el gato. El huequito, simplemente como es un ping pong, lo hice con el uso de esta herramienta que se llama cautín. Utilice una punta que ya no necesito, que ya no me sirve para abrir el huequito a través del ping pong. Ahora, simplemente vamos a colocarle los cascabeles, pero antes podemos hacerle los detallitos finales a nuestro juguete. Como pintarle unos ojitos. Ustedes pueden hacer uso también de botoncitos, de algún elemento para hacer la simulación de los ojitos. Es algo muy sencillo, económico, que ustedes pueden hacer en casa con materiales reciclados y funcional sobre todo para sus mascotas. Listo. Ahora, podemos pintar aquí una trompita de color rojo. Le pueden hacer los adornos que ustedes quieran. Bueno, este color no me está pintando muy bien. Pero la idea es esta, en tal de darle un aspecto más bonito a nuestro juguete. Y listo. Básicamente, este es el trabajo que vamos a realizar. Aquí ya lo pueden ver, está casi listo para ponerlo allá en el gimnasio. Vamos a ponerle unos cascabeles para hacerlo llamativo para nuestro gato. Para ello vamos a hacer un nudo acá, en nuestro hilo caucho. Yo le voy a poner dos cascabeles, ustedes si quieren pueden ponerle uno. Listo. Y los aseguramos con otro nudo aquí en la parte superior. Y listo amigos de YouTube. Este es el juguete para nuestro gato, para colocarlo en el gimnasio. Para que nuestro gato juegue con él. Espero que les haya gustado, les haya gustado el proyecto de esta semana. Y pues vamos, la idea es que ustedes armen un juguete sencillo, con materiales caseros. Y que tengan a su alcance. La idea es que armen algo muy básico, muy, muy, muy fácil. Y que no se armen un quilombo tratando de hacer un juguete, pues, súper sofisticado. Ya aquí tenemos a nuestro amigo Marco, jugando con su juguetito. Parece que se ha hecho un quilombo con él. Bueno, espero que les haya gustado el proyecto. No olviden suscribirse. No olviden comentar. Y nos vemos la próxima semana. Para Make It Fun, les habló Tutto Suárez. ¡Suscríbete al canal!